Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Yamur Ibar. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. En un giro inesperado, la popular personalidad turca Yamur Yüksel sorprendió a sus seguidores al revelar todos los detalles de su vida amorosa, incluido un secreto que nadie esperaba, su propio enamoramiento. Esta confesión sincera y valiente ha generado un revuelo en las redes sociales y ha dejado a muchos preguntándose sobre el destinatario de su amor. En una entrevista íntima, Yamur Yüksel abrió su corazón y compartió aspectos íntimos de su vida personal que hasta ahora habían permanecido en secreto. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, reveló que había estado guardando un profundo sentimiento de amor hacia una persona muy especial. «Es hora de ser honesta conmigo misma y con mis seguidores». «Sí, estoy enamorada», declaró con valentía. La noticia tomó por sorpresa a muchos, ya que Yamur siempre ha sido muy reservada en lo que respecta a su vida amorosa. Sin embargo, su decisión de ser sincera y transparente con sus seguidores ha sido recibida con admiración y apoyo por parte de sus fans, quienes elogian su valentía y autenticidad. Desde que hizo pública su confesión, las redes sociales se han llenado de especulaciones y rumores sobre la identidad de la persona por la cual Yamur ha desarrollado sentimientos. Los seguidores han estado analizando cada detalle de sus publicaciones en busca de pistas que revelen quién podría ser el afortunado destinatario de su amor. El coraje de Yamur al compartir su verdad ha sido recibido con una ola de mensajes de apoyo y cariño por parte de sus seguidores. «Muchos han elogiado su valentía y la han alentado a seguir siendo fiel a sí misma. Eres una inspiración para todos nosotros. Siempre te apoyaremos, sin importar qué», escribió un fan en Twitter. Con su confesión, Yamur ha abierto un nuevo capítulo en su vida y en su carrera. Aunque el camino por delante puede estar lleno de incertidumbre, su valentía y autenticidad son un recordatorio poderoso de que el amor verdadero siempre vale la pena. Sus seguidores esperan con ansias ver cómo se desarrolla esta nueva historia en la vida de su ídolo. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.